Hoy a Sofía Jada, le dominamos con todos sus nombres, nombre de pila, como se decía, no se dice, normalmente no. Ella ha nacido en la ciudad de Sancedo, en la provincia de Invapura, ¿no? De Cotopaxi, ¿no? En Ecuador. Ella es poeta, es docente también, y... o no es docente, bueno. Acá tenemos entre manos Ríos y Lunares, un libro de poesía y cuento. Bueno, estamos juntamente con ella compartiendo este encuentro internacional de poetas denominado Horacio Hidrobo Peña Herrera y está el invalivieso, dos escritores manavitas que en vida se le está haciendo un reconocimiento que no es muy común, no es usual que se haga este tipo de reconocimientos. Le queremos preguntar a Elsa Jara cuándo incursiona en la literatura, cuándo incursiona en la poesía, en la narrativa. Bueno, en la poesía, primero buenos días amigos, en la poesía desde muchísimos años. Creía yo que desde mi adolescencia comencé a escribir poesía, porque crecí, nací, viví en un mundo donde eso se daba permanentemente. Mi padre, mi madre, escritores, casi toda la familia de mi madre, escritores en Ecuador y de los escritores más conectados. Pero, poesía, cuento, ensayo, relato, comienzo a ser mucho más tarde, ya cuando la madurez literaria llega a mi persona y sentí la necesidad real de ir tocando otros tópicos literarios. Incluso entendí que no sólo la poesía podía ser la que facilite o abra las puertas para llegar al pueblo y sentir del pueblo también sus verdaderas realidades, ¿no? Bueno, acá, leyendo un poco de tus datos biográficos, dice que eres miembro de la Casa de la Cultura del Ecuador, presidenta nacional de la Asociación de Escritores Contemporianas del Ecuador, presidenta honoraria de la Asociación de Escritores Contemporianas del Cotopaxi, miembro del Comité de Mujeres por la Paz. Has tenido algunos reconocimientos, como por ejemplo, varias menciones de honor como poeta, otorgadas por la universidad y colegios a nivel nacional e internacional. Ha sido premio de poesía latinoamericana, California, Don Milón. Ha publicado en los libros, versos, solo versos, ausencia, antología de poetas contemporáneos, entre burbujas y cometas, poesía infantil, de corazón a corazón, antología Casa del Poeta Peruano de Perú, Lejanías del Alma, colección Selva, Voces en la Ventana, Voimario Sueños Compartidos, antología latinoamericana, Universidad Taica, El Río Alfaro, Manaví, Cuentos Infantiles, publicaciones mensuales en la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, antología de mujeres contemporáneas en México, publicaciones en periódicos, revistas, en fin. Como estoy leyendo acá, también tú has incursionado en el campo de la literatura infantil, en la poesía, en el cuento. En ese número, digamos, ¿qué características crees tú que debe tener la literatura para niños? La literatura infantil exige y requiere dos cosas. El escritor, para escribir sobre poesía o literatura infantil, tiene que trasladarse, transportarse a ser niño, comenzar a sentirse siendo niño, para poder decir en palabras sencillas, pero bien elaboradas, lo que se le quiera decir al niño. Pero fundamentalmente la poesía o el cuento infantil, no solo que deben llevar la fantasía del escritor, sino también ir enseñándole al niño el amor a la literatura, volviéndole la literatura de fácil y ágil expresión, como también de mucho interés para el escuchante, en el caso del niño pequeño, preescolar, y cuando ya es escolar, volverlo de fácil. ¿Tu mensaje vital para los poetas asistentes a este evento, y específicamente a los poetas de Perú, específicamente en Compromerado Popular? El escritor tiene que ser comprometido con su pueblo. Mientras no existe verdadero compromiso con el pueblo, con la realidad social, el escritor en cierto modo no cumple a 100% su propósito o el objeto. Muchas gracias, Edna. Gracias.